Es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, que es el digno heredero de la Escuela de Diseño creada por el arquitecto Eduardo Sacriste y de la Escuela de Historia y Preservación del Patrimonio creado por el maestro Alberto Nicolini, recientemente de Patrimonio. Es especialista en diseño bioclimático por el CONICET, INENCO, Instituto Nacional de Energías No Convencionales y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Catamarca. Es diplomado en el Desarrollo Rural por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Catamarca. Es profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Sistemología 1 y 2 de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Económicas de la Universidad de Catamarca. Fue investigador del CONICET y fue autor del proyecto de la Cáceres de Arquitectura de Catamarca. Adelante, arquitecto Tigresa. Bueno, muchas gracias, arquitecto Palacios, por la generosidad de su presentación. Un saludo muy especial a quienes participan de este evento y muy particularmente un agradecimiento a los que organizaron esta actividad y nos convocaron a tal efecto. Lo que veremos a continuación será un breve aporte a los temas de contexto, diseño y ambitectura. ¿Cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es el ambiente. El ambiente del latín ambience. Lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Ese es nuestro contexto. Y obviamente está compuesto por el mundo natural y el mundo cultural. Siendo la naturaleza el conjunto de los seres y las cosas que existen en el mundo y se producen o modifican sin la intervención del ser humano. En cambio, la cultura es el conjunto de las manifestaciones humanas. Los conocimientos, las artes, las creencias, las leyes, las costumbres. Todos los hábitos y habilidades adquiridos por la humanidad. Y en esta interacción ambiental se genera un cúmulo de información. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto que los recibe. Entonces, encontraremos en el mundo cultural y en el mundo natural una serie de objetos. Siendo los objetos todo lo que puede ser materia de conocimiento. El objeto es un elemento percibido por los sentidos. Y resulta entonces que el conocimiento es el conjunto de hechos o información adquiridos por una persona que le permiten interpretar esta realidad del mundo natural y el mundo cultural con sus objetos. Resulta así, la ciencia, en latín, conocimiento, más precisamente el conjunto de conocimientos que utilizamos para entender e interpretar al mundo. Más precisamente, la ciencia puede ser considerado el conjunto orgánico de disciplinas que a partir de la observación, del ordenamiento de los datos, del procesamiento sistemático de la información es capaz de inferir leyes y principios generales. Esto lo vemos acabadamente en la física, en la química, en las ciencias duras. La ley de gravedad, el principio de Arquímedes, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Huth, etc. Entonces, el conocimiento científico resulta ser un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Se basa en la observación de la realidad, la medición, su análisis, determinación de propiedades y características, en la elaboración de hipótesis y su eventual comprobación. Resulta entonces, la epistemología, la ciencia que nos ocupa, la disciplina que estudia la construcción del conocimiento, siendo una rama de la filosofía que estudia precisamente la teoría de la investigación científica. Y en términos de filosofía, querer saber, en griego se dice filosofía. ¿Por qué? Porque la palabra proviene de dos vocablos. Fileo, amor, sofía, sabiduría. El amor a la sabiduría. En este sentido, no hacemos filosofía solamente para encontrar respuestas. Hacemos filosofía para cuestionar las respuestas que están oficialmente instituidas. Ponemos en duda los conocimientos adquiridos. La filosofía los somete a un examen crítico. Por eso se la considera a la ciencia sin supuestos. Es así que entonces la filosofía nace de la interrogación. Pregunta. ¿Por qué las cosas son como son y no de otra manera? La filosofía es también el análisis de lo obvio. De lo que a veces no requiere explicación. Obvio proviene del latín, op hacia, vía camino, el camino que nos conduce. ¿Este es el único camino? ¿No hay otra alternativa? Se pregunta la filosofía. Entonces, la filosofía es el arte de la pregunta. La vocación de saber, el deseo de saber. Quiero saber. Hacer filosofía es querer saber. Y en este sentido, a nosotros, nos resulta muy adecuado el aporte de Jacques Derrida, un filósofo francés que vivió entre 1930 y 2004, que diseñó, generó un método analístico conocido como deconstrucción, del cual se habla mucho últimamente. Este término, originalmente orientado al análisis de texto, resultó ser muy noble y aplicable a una serie de análisis, como por ejemplo, el análisis de las condiciones del sitio ambiental, de Genius Loci. Deconstrucción supone sacarse condicionamientos previos, no confundir deconstrucción con destrucción. La desconstrucción es como el desmontaje, desarmar, el trabajo que hace un relojero que desarma todo un complejo mecanismo, no porque sea difícil de entender, sino porque está compuesto por muchas cosas diferentes que interactúan simultáneamente. O como el mecánico de un auto, entonces, luego la tarea es volver a montar ese mecanismo o esa situación ambiental e interpretarla adecuadamente. ¿Por qué? Porque nacemos investidos, embebidos de una serie de construcciones identitarias. Nacemos en un ambiente hiperconstruido que no muestra fácilmente y oculta su condición de constructo. Entonces, deconstruir, para nosotros, en este momento, es poner en cuestión aquellas verdades que nos rodean y que no se nos muestran como verdades construidas. Hijas de una historia, hijas de una cultura, hijas de un interés. Entonces, la filosofía es un ejercicio consciente que nos obliga a pensar por nosotros mismos y esto nos convierte en seres libres. Por lo menos libres en este sentido. Entonces, en términos de epistemología de la arquitectura, trataremos de profundizar a propósito de la construcción del conocimiento aplicado al diseño de la arquitectura. Una arquitectura ambientalmente consciente, que se orienta según los principios del urbanismo ecológico, priorizando la relación ser humano-naturaleza-sociedad-ambiente cuando cambiamos de escala. Entonces, esta construcción del conocimiento es la que nos va a permitir incorporarle un formato adecuado al espíritu del sitio, a la obra de arquitectura. Entonces, queremos saber para formular correctamente preguntas al ambiente, queremos saber para interpretar inteligentemente las respuestas del ambiente y queremos saber para dialogar sabiamente con el ambiente. ¿Qué le preguntaremos al ambiente? ¿Qué obra necesita? ¿Para qué la necesita? ¿Cómo la necesita? ¿Quién la necesita? ¿Cuándo la necesita? Y el ambiente nos contestará desde la historia, qué obra necesita, desde la cultura, para qué, desde el clima, cómo la necesita, desde las costumbres, quién la necesita, desde los hábitos, cuándo la necesita. Cultura, clima, costumbres, hábitos, los veremos aplicados en la segunda parte de esta presentación cuando vayamos al ejemplo en particular. Entonces, advertimos claramente que el ambiente nos contestará desde varias disciplinas diferentes. Ahí radica la complejidad del ambiente. El ambiente está compuesto, como vimos, por el mundo natural, el mundo cultural, que al interno de estas dos grandes divisiones también tiene distintos componentes diferentes. Por eso nuestra respuesta tendrá un formato de solución. Esta solución será integradora, técnicamente holística. ¿Por qué? Porque holos en griego significa relativo al todo, no solo a una parte del problema. Cuando nosotros deconstruimos y separamos las partes, advertimos claramente, luego del análisis de las partes por separado, que el todo representa más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque se produce el aporte de los vínculos. Los vínculos son un componente muy importante del ambiente, que completan al ambiente y elevan de categoría su sentido. Entonces, necesitamos saber para tener prudencia y poder conservar las cosas del ambiente que no deben cambiar. Debemos saber para tener inteligencia y poder modificar las cosas del ambiente que necesitan cambiar. Y debemos saber para tener sabiduría y poder discernir, diferenciar una cosa de la otra. En este sentido, decíamos que la cultura es el conjunto de las manifestaciones humanas. Cultura del latín cultus, colere, o sea, cultivar, y por extensión cualquier cultivo, inclusive el del espíritu. Entonces, supone el cuidado de la naturaleza, no su destrucción. Aportar protección y preservación a la naturaleza hasta que eventualmente dé sus frutos, procurándole amparo, producción y eventualmente edificación. En términos de transformación del ambiente, la filosofía es una acción cultural. Es lo primero que permite la transformación del ambiente. La cultura expresa la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, el reconocimiento de la otredad, de la singularidad de otro, que es un protagonista importantísimo del ambiente. Reconocer al otro como un bien y predisponerse a acrecentar el bien que es el otro, en palabras de San Juan Pablo II. Entonces, es la posibilidad de llenar el espíritu con una sensibilidad benevolente para con el otro. Ponete en el lugar del otro y fíjate cómo te sentirías. Es decir, la cultura es la fuente de nuestro comportamiento. Edificar es un acto cultural y en tanto acto cultural puede ser considerado un acto poético en los términos más profundos del término poiesis, que es la creación y producción de algo. Se entiende por poiesis a un proceso creativo, a un proceso original. ¿Por qué? Porque propone una solución original a un problema en particular. No se trata de soluciones genéricas enlatadas. No es un catálogo de soluciones que se aplican por igual y en cualquier lugar. La cultura es la herramienta para gestionar nuestro buen vivir en las distintas escalas, en la casa, en el barrio, en la ciudad, en la sociedad. Es el aprendizaje de la generosidad y el respeto al otro. La cultura como acción permite estimular la sensibilidad. La función y la educación en la cultura es sensibilizarnos. ¿Para qué? Para hacernos más comprensivos e incluyentes. Y en términos de conocimiento, estos son los epistèmes, son los conocimientos, son unidades cognitivo-conceptuales, un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender o interpretar el mundo en determinadas épocas. Son un saber construido, metodológica y racionalmente. Son supuestos teóricos. Enuncian a propósito de la naturaleza epistemológica del ambiente. Son formulados por los observadores como módulos de información. Dan cuenta de la imagen del ambiente en términos de claves cognitivas y sistemas de códigos descriptivos. A esta altura de la presentación ustedes advertirán rápidamente que tiene el formato de la clase que usamos para transferir estos conocimientos. Entonces, veremos rápidamente en términos de epistèmes la diferencia entre algunos vocablos que a veces usamos como sinónimos y en realidad no lo son. Entonces, un sistema es sustentable cuando mantiene su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo sin incorporar recursos externos. Será sostenible en cambio cuando, para mantener su equilibrio dinámico, requiere incorporar recursos externos. Por ejemplo, un sistema es sustentable como la aislación térmica o el doble vidriado hermético. Una vez que están colocados e instalados en nuestra obra, no se necesita hacer nada más. En cambio, por más eficiente que sea la iluminación artificial utilizando LEDs, si no dispone de energía eléctrica, no funcionará. Con esto más o menos claro, llegamos al habitar. ¿Qué es el habitar? El hábito es la manera de ser o la disposición de una persona. Habitar es el desarrollo de esta manera de ser, del desarrollo de los hábitos. Y el hábitat resulta ser el lugar físico donde se desarrollan los hábitos. En términos técnicos, es un ecosistema donde vive una comunidad. ¿Para qué? Para que se configure la secuencia de Martin Heidegger, que en 1951, en su conferencia en Darmstadt, a los arquitectos europeos que estaban reconstruyendo las ciudades después de los daños de la Segunda Guerra Mundial, les decía, deben pensar para construir y habitar adecuadamente. Nosotros incorporaremos algún elemento más. Así como pienso, así diseño, así construyo y así habito. Y entonces, una de las primeras preguntas que le haremos al ambiente será, ¿cómo será mi relación con el ambiente? ¿Qué modelo establecerá la relación? ¿Qué paradigma configura la relación? ¿Será de contraste o mimetización, equilibrio o desequilibrio, disonancia o armonía? ¿Será cerrada o abierta? Aquí vemos una extraordinaria muestra de relación con el ambiente, con los diferentes modelos de los acueductos romanos construidos en España. No son iguales. Configuran su relación con el ambiente de la misma manera, es decir, respetan el mismo patrón. Aquí vemos una relación con la naturaleza andina, las ruinas de Quilmes, en el oeste de Tucumán. Entonces vemos claramente que, expuesta a la realidad, nuestra mente genera una serie de ideas. Estas ideas, ordenadas y clasificadas, se transforman en epistemes. La aplicación de estos epistemes en un diseño específico empieza a generar patrones porque lo hace de manera coordinada. La acción conjunta de los patrones genera un paradigma, un modelo, y este modelo caracteriza una época en particular. Entonces es muy importante el estudio de los patrones. Hay un aporte paradigmático en la historia de esta forma de pensar. Siendo la naturaleza el conjunto de los seres y las cosas que existen en el mundo, que se producen o modifican sin la intervención del ser humano, Gregory Bateson, un biólogo inglés que vivió entre 1904 y 1980, propone la teoría ecológica de la mente. La teoría de la mente, las ideas, el orden y los patrones. Rompe el paradigma divisorio y termina con la división hombre-naturaleza, cuerpo-alma, palabras, gestos, razón, emoción, y crea un nuevo paradigma, sociedad-ambiente. El hombre no está en la naturaleza, el hombre es naturaleza. Entonces, la mente, no confundir la mente con el cerebro. En una autopsia el cerebro se puede sacar, se puede tocar, se puede medir, se puede pesar. Recuerden la saga de la historia del cerebro de Einstein que sigue dando vuelta por algún lado. No encontraron absolutamente nada diferente en ese cerebro. ¿Por qué? Porque el valor agregado estaba en la mente. La mente es el conjunto de facultades cognitivas, es un conglomerado de ideas. Entonces, el cerebro es el hardware, en términos de computación y de informática. La mente es el software, lo que hace funcionar al cerebro. Y este conglomerado de ideas tiene la capacidad de enunciar la predictibilidad de patrones. ¿Por qué? Porque una idea es un conjunto organizado de diferencias. Esto la mente y la inteligencia lo hace muy bien. Clasifica a todas las ideas conforme su cercanía, similitudes y diferencias. Trata de anticiparse. Por eso es que genera la capacidad de identificar patrones, siendo los patrones elementos o fenómenos que se repiten regularmente. Y esta repetición o periodicidad los hace predecibles. Caso típico, los patrones climáticos. La ciencia de la climatología permite formular pronósticos a propósito de la predictibilidad de los patrones, con mayor o menor precisión. Entre los patrones, eventualmente hay interfaces. Un punto, área o espacio donde un fenómeno o circunstancia cambia de condición o estado. Es un área entre dos condiciones diferentes. Es un área de relación entre dos sistemas ambientales. Eventualmente, un área de conflicto potencial. Caso típico de ejemplo de interfase. El agua. El agua, normalmente, entre 0 y 100 grados la encontramos líquida. Cuando desciende por debajo de 0 grados, cambia de estado. Los 0 grados es la interfase de congelamiento y deja de ser líquida y se transforma en sólido. Lo mismo ocurre a los 100 grados. Cambia de fase. Hay una interfase. Deja de ser líquida y se transforma en un gas. A continuación, veremos que el paradigma son los patrones, modelos o ejemplos. Un conjunto sistemático de patrones e interfaces genera un modelo o arquetipo. Eso es lo que se conoce como paradigma. Y acá tenemos un ejemplo. Estamos viendo uno de los frentes del Partenón. Con una serie de características proporcionales extraordinarias. Que ofrece una serie de patrones claramente singulares. La repetición de estos patrones. Los triglifos y las metopas. Permite evidenciar la predictibilidad. Tanto es así que a la obra le pueden faltar elementos. Y la secuenciación de la línea de tendencia de los patrones nos permite poder identificar claramente cuál fue la dimensión original de la altura del templo por la proyección de la línea de tendencia de los patrones de la pendiente del frontis. Entonces, la repetición de los puntos, una línea es una repetición, una sucesión de puntos. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, claramente, podemos intersectar en la bisectriz del ángulo del vértice superior del frontis la dimensión original del templo. Aquí vemos otro ejemplo de patrones. El Partenón y el Efestión. Son dos templos griegos. No son iguales. Son similares. Este tiene ocho columnas, este tiene seis. Los dos respetan los mismos patrones. Y por eso es que este paradigma de patrones de diseño configura y define una época en particular. Porque respeta patrones internos de funcionamiento y generación. Así llegamos a Kevin Lynch. En la imagen de la ciudad. Kevin Lynch no era arquitecto, era un ingeniero urbanista norteamericano que vivía entre 1918 y 1984. Escribe un libro en 1960 dedicado al aspecto de las ciudades. Las imágenes ambientales son un proceso bilateral entre el observador y el medio ambiente. En este caso, la ciudad. El análisis se orienta a la forma de los distintos componentes que generan las ciudades. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones. Y el observador selecciona y dota de significado a cada una de las cosas que ve. Y esto lo expresa claramente en su libro Imagen de la ciudad. A la ciudad siempre se la ve con diferentes luces y en diferentes tiempos. Entonces, aquí haremos una breve aclaración. Kevin Lynch es de origen norteamericano. Y las ciudades que vivieron, en las que vivió, y él analizó, no comparten necesariamente los mismos patrones que las ciudades en las que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Nosotros somos hijos de una cultura hispánica que fundó y planificó ciudades con un método muy singular, que es la cuadrícula. Y esta cuadrícula, además, se orientaba con los puntos cardinales. Y en el caso particular de Catamarca, no solo tiene la asistencia de los puntos cardinales, sino tiene la asistencia de su implantación. El espíritu de su sitio, el genius loci. Catamarca está fundada en un valle entre dos montañas muy claramente perceptibles hacia el este y el oeste. Entonces, la gente está acostumbrada a orientarse en una matriz de doble entrada que además tiene puntos cardinales de referencia. Ubicarse en nuestras ciudades es muy sencillo en estos términos. Kevin Lynch, en cambio, para otras localizaciones, sostiene que la gente en situaciones urbanas se orienta mediante mapas mentales. Y este mapa mental es imprescindible para evitar desorientarse. Kevin Lynch propone que este mapa mental está compuesto por cinco elementos que identifican los usuarios de una ciudad. Las sendas, los nodos, los hitos, los bordes y los barrios. Entonces, las sendas pueden ser grandes autopistas o un sendero en un parque. Pueden ser de diferentes escalas, pero su condición de patrón es análoga. Los nodos son encuentros entre las sendas. Y como vemos acá también, pueden ser las distintas calles que contienen a una plaza, y la plaza es el nodo. O los barrios pueden ser grandes distritos financieros. Imagínense en la City, en la Ciudad de Buenos Aires, o puede ser un barrio suburbano. Pero su condición singular de barrio es la que establece la diferencia. O los bordes pueden ser parques lineales o vías de circulación. Los hitos. Los hitos pueden tener la escala de las torres gemelas que se veían desde el mar, o eventualmente puede ser la iglesia de tu barrio. El asunto es que el hito es un punto de referencia singular. Entonces, las sendas son conductos de circulación que el observador utiliza normalmente. La gente observa la ciudad mientras circula por las sendas. Muchas personas dicen que estos son los elementos preponderantes. Aquí vemos una senda, la calle República, frente a los tribunales. Aquí vemos otra senda, el antiguo camino a la Gruta de la Virgen del Valle, hoy la intersección de las avenidas Belgrano y Virgen del Valle. La calle 25 de Mayo al 400 en Tucumán. Sendas. Los bordes son los límites entre dos fases. Interfases, como muros, cruces de ferrocarril, playas, etc. Los bordes son elementos lineales que el observador no considera sendas. Básicamente constituyen referencias laterales. Aquí vemos, en imágenes de la ciudad de Catamarca, un borde cerrado impenetrable de una vivienda, un muro de piedra. Aquí vemos otro equivalente. Aquí vemos una situación intermedia. Las casas de finales del siglo XIX con la apertura de sus carpinterías con visillos. Y aquí vemos una extraordinaria obra del arquitecto Rulo Blas, el jardín de la casa de los Blas Bosch, que ponía a disposición del peatón un excelente espacio verde para refrescar su mirada. Los nodos. Los nodos son puntos estratégicos de encuentro. Son focos intensivos de confluencia. Los nodos pueden ser una esquina donde la gente se reúne o una plaza. Aquí vemos la esquina en Catamarca de República y Rivadavia. La esquina de República y Sarmiento. La esquina de Chacabuco y Rivadavia. Son nodos de encuentros. Intersecciones. Los hitos son estos elementos singulares que funcionan como mojones y puntos de referencia. Se los ve desde lejos y desde muchos ángulos. Por ejemplo, las torres de la catedral vistas desde la calle, desde la intersección de Chacabuco y Sarmiento. O la rotonda del monumento a Felipe Varela. Los barrios. Son sectores de la ciudad reconocibles por su carácter común que los identifica. Por ejemplo, la zona del barrio centro en nuestra ciudad. Es el casco fundacional contenido por las avenidas Belgrano, Alem, Güemes y Virgen del Valle. Tiene un nivel de cohesión interna que lo identifica. El barrio de La Boca en Buenos Aires. Con esa réplica a manera de homenaje de esa antigua tradición veneciana de pintar las casas de distintos colores para identificarlas en los días de niebla. Estas son las casas de los obreros. Estas son las casas de los obreros muy económicas, construidas con chapa o madera machimbrada. Un barrio obrero en la ciudad de Glasgow, en Escocia. O un barrio con mucha cohesión que es alguna zona de la avenida Ocampo a la altura del kilómetro 2. La arboleda, los retiros, los espacios verdes le dan esta singularidad que lo identifica. Entonces tendremos sendas, nodos, hitos, bordes y barrios. Las sendas serán calles o líneas de comunicación. Los nodos serán puntos estratégicos de reunión, plazas, encuentros o estaciones de trenes. Los hitos serán objetos físicos que sirven de referencia al público. Los bordes, claramente zonas de transición, por ejemplo, las zonas verdes. Y los barrios serán zonas de la ciudad con un carácter distintivo, por su carácter de vecindario, por su carácter de distrito. Acá les dejo para los alumnos una planilla donde expresa la representación y el significado de cada uno de los elementos y cómo se percibe estando fuera o estando dentro. Entonces, la imagen física determinada puede cambiar si las circunstancias o el tiempo son diferentes. Entonces, una autopista puede ser una senda para un conductor y un borde para un peatón. Una zona central en una ciudad pequeña puede ser un barrio o un nodo, dependiendo de la escala. Ninguno de los patrones existe en realidad en estado de aislamientos. Todos confluyen y reintegran la imagen total de la ciudad, porque se intersectan, se superponen y se interpretan trabajando en conjunto. Los barrios están estructurados por nodos, definidos por bodes, atravesados por cena y a veces regados de hitos. Con esto más o menos claro, llegamos al análisis de la plaza Guairatawa, en el barrio 920, viviendas de nuestra ciudad. En el año 2000 fuimos convocados por la municipalidad, y digo fuimos porque yo comparto el estudio con la arquitecta Chris Brauchman desde hace 42 años. Entonces, en estas condiciones fuimos convocados por la municipalidad para resolver el proyecto de una plaza. Una plaza que está en la zona oeste, en la zona alta de la ciudad, siendo este el casco fundacional de la misma, definido por sus cuatro bulevares de ronda, las cuatro avenidas que contienen el centro. Acá hacemos un zoom sobre el barrio del oeste, y vemos que básicamente se identifica claramente un cambio de densidad, siendo este lugar más denso el barrio propiamente dicho de las 920. Es 920 porque hay 920 viviendas, 920 familias, que con la ampliación que se hizo son un poco más, pero digamos ese es el nombre original que aún se mantiene. Y en estas condiciones nos pidieron diseñar esta plaza que luce de esta manera, y tiene una serie de particularidades que analizaremos a continuación conforme la metodología que estamos describiendo. ¿Cuáles fueron los núcleos cognitivos y los bloques conceptuales que usamos? Respetar los desniveles naturales existentes, respetar la vegetación natural existente. ¿Para qué respetábamos los desniveles? Para respetar la vegetación. Y respetando la vegetación natural existente quedaban definidas las sendas existentes, porque la gente ya circulaba por este lugar. A propósito, un famoso maestro de la arquitectura, Louis Kahn, un arquitecto norteamericano, en oportunidad de presentar su proyecto del campus de la Universidad de Yale, impresiona a las autoridades de la universidad con la calidad de su proyecto. Sin embargo, uno le dice, perdón arquitecto, se olvidó de marcar las caminerías. Entonces Kahn responde, no, no, no me olvidé. Vamos a construir las carpinterías, vamos a esperar que la gente circule, y vamos a construir las caminerías una vez que la gente defina exactamente por dónde va a circular, porque corremos el riesgo de utilizar una geometría arbitraria, y que después la gente corte camino, entonces nos quede, por un lado, la caminería inútil, y por otro lado, todo el parque marcado con los senderos que la gente utiliza. Basado en esa extraordinaria leyenda, nosotros decidimos intentar identificar las sendas existentes. Luego, manteniendo la vegetación natural existente implantada en los desniveles naturales, nosotros utilizábamos especies autóctonas ya adaptadas. Catamarca siempre está bajo estrés hídrico. Por ejemplo, hoy está en nuestra zona el agua cortada. Entonces, hay que minimizar la actividad de riego utilizando especies autóctonas que ya funcionan bien en estas condiciones climáticas, y con eso también se minimiza el mantenimiento. Finalmente, dada la proporción del terreno disponible, como veremos a continuación, decidimos enfatizar el camino del sol. La plaza se llama Huayra. Huayra-Tagua, la plaza de los cuatro vientos. Entonces, nos parecía que había que, ya que teníamos los vientos, enfatizar el camino del Inti, el camino del sol, el eje este-oeste. Acá tenemos la primera foto satelital disponible, con la que se ven claramente que hay una serie de sendas existentes, con la calidad de la fotografía satelital de ese momento. Haciendo un trabajo de investigación, logramos determinar que la gente ya circulaba por estos lugares y de esta manera. Entonces, la estrategia fue respetar las circulaciones existentes, ampliando su dimensión, su ancho, porque eran senderitos de 40 centímetros, y mejorando la constitución del pavimento. Entonces, este fue el primer relevamiento que hicimos con Chris Brockman, donde identificamos claramente los niveles existentes. Este es el nivel más bajo, 0,0, sube un poquito hacia el norte y sube hacia el oeste. La diferencia entre este punto, que es el más alto, y este, que es el más bajo, es de 3,50 metros. Algo que el ojo compensa casi automáticamente, pero en los 143 metros de longitud que tiene casi, y la diagonal es más larga aún, claramente esa es la realidad. Hay 3 metros y medio de altura entre los extremos de esta diagonal. Sobre esa percepción empezamos a identificar la colina, que era el punto más elevado. Acá hay una esquematización de las circulaciones. Veremos después cómo se conforman realmente en la realidad. Aquí pusimos el portal de Lambato hacia el oeste, el portal de Lancasti hacia el este, la zona de juegos infantiles, en fin, todos los componentes que tendría la plaza. Este es el modelo propuesto. Utilizamos lapachos y jacarandaes y palos borrachos alternados aleatoriamente, configurando el aporte vegetal a la vegetación ya existente. Entonces este sería simplemente para mostrarlo un sector de la plaza, que era el sector más alto, como veremos a continuación. Este es un corte esquemático, una vista de lo que serían esos portales para que funcionen como hitos. Este es el modelo. Ustedes ven que hay una irregularidad en planta y hay conexiones aleatorias. Acá solo se ven las conexiones que tienen pavimento duro, pero hay otras que tienen pavimento blando, como ustedes ven, en algunos lugares se ve con mayor. Después las veremos en la foto con más detalle. Entonces, este es el ángulo sudeste, el punto más bajo de la plaza. Crece hacia el noroeste. Miren cómo era la configuración original de las sendas. No pavimentábamos, directamente tapizábamos con ripio o grava fina, le dirán ustedes, para mejorar los niveles de absorción, cuando eventualmente lloviera que el agua se conservara en el pavimento. Acá empiezan a ver algunos detalles. Esta es ya la misma imagen. Acá se ve claramente el portal del Ancasti. Acá con el tiempo, ya veremos cómo y por qué, nos vimos obligados a consolidar con circulaciones más duras algunas de las sendas. Y la clave de interpretación está en este edificio que hay acá. Mientras diseñábamos la plaza, en el año 2000, esto no existía. ¿Y qué es esto? Esta es la sede de Apifadim, la Asociación de Padres y Amigos de los Niños Discapacitados Físicos, que utilizan la plaza como un desbordes. Niños que se mueven en sillas de ruedas o con bastones. Si nosotros manteníamos los pavimentos permeables principales, son blandos y deformables. Imposible de utilizar por un desbordes de ruedas. Recuerdan la otra edad. Respetar la singularidad del otro, porque es un protagonista importante. Entonces, aquí vemos la senda de la calle, la avenida Tadeo Acuña, con doble platabanda. Platabanda, un borde verde entre la calle y la vereda, que aleja al peatón de la calle y le procura a los árboles una superficie de absorción de humedad. Todas estas piedras que ustedes ven ya existían. Todas estas especies que ven acá ya existían. Solamente fuimos incorporando, como ven ahí, estos palos borrachos. Los palos borrachos crecen rápidamente porque están muy bien adaptados al lugar. Aquí ven un palo borracho ya importante y un lapachito que está creciendo en la platabanda. Y al fondo, el grupo escultórico, porque normalmente en las plazas encontramos una fuente o una estatua de un héroe local, San Martín o Belgrano. Bueno, imagínense qué hubiese pasado si nosotros construíamos una fuente que manara agua frente a las 920 que no tenían agua en el depósito de los inodoros. Bien, nosotros habíamos construido este hito. Sin embargo, el aporte de la cultura popular constituyó hitos muchos más eficientes que los que nosotros propusimos. Acá tenemos la combi del brujito, que es un kiosquito donde hacen lomitos, sándwiches, para los que no conozcan el término. Entonces, este es un kiosco de comida rápida. Así ven cómo se fue complementando la vegetación implantada y la vegetación existente. Vegetación existente. Estos especímenes demoran mucho en crecer. Y vegetación implantada por el placero que cuida mucho la plaza. Inspirado por los cactus existentes, empezó a plantar una fila en respuesta a su creatividad. Estas son las sendas originales y estas son las sendas ya consolidadas. La idea era mantener el coeficiente de absorción del suelo para que se mantenga húmedo. Este es el grupo escultórico en el lugar del central de la plaza, donde el nombre de la plaza es Guaira, Guaira Tawa. Guaira Viento Tawa IV, la plaza de los cuatro vientos. Por supuesto, como yo les decía, imagínense qué hubiese opinado la gente del barrio 920 si esta hubiese sido una fuente y tenía un surgente de agua permanente. Nos prendían fuego a los 15 minutos. Entonces, esto es un grupo escultórico constituido por un conjunto de músicos andinos que tocan instrumentos de viento. Y esto pretende ser una ocarina que funciona con el viento espontáneo. En lugar de estimular los sentidos del visitante con el ruido de una fuente de agua, era la idea estimular los sentidos con el ruido que produce el viento en un instrumento de viento. Por supuesto, el viento es aleatorio, corren en diferentes direcciones, pero la idea del escultor estuvo muy buena. Otra cosa importante que me interesa destacar. Vean la ausencia de vandalización. Cuando uno tiene este tipo de gestos, o sea, ¿a vos te gustaría que si no tenés agua en el inodoro acá hubiese una fuente? No. ¿A vos te gustaría que yo te obligue a circular por otro lugar si ya venías caminando por este? Tampoco. Bueno, cuando uno tiene con el proyecto esta serie de gestos, la gente se apropia del mismo en el mejor sentido del término y el placero se encarga de mantener de manera impecable esta condición. Acá tienen lo que decíamos una ocarina. Una ocarina es como una quena, pero en lugar de ser un tubo, es como un molusco bivalvo. Es una oquedad. Acá veremos muy rápidamente una serie de fotos donde se muestran las especies existentes y las especies añadidas. Aquí vemos claramente cómo se constituye este borde que contiene y delimita la senda porque esta es la zona de mayor desnivel. Aquí tienen el borde contra la avenida Galíndez constituido por Jacarandaes. Aquí tienen agave azul y aquí tienen brea y aquí tienen una serie de cactus que ya existían en el lugar. Ninguna de estas piedras fue traída, ya estaban ahí. Eventualmente se la acomodó para proteger la especie vegetal. Este es el punto más alto que tenían estas piedras que ya estaban ahí. Lo único que se hizo fue consolidar una circulación. Aquí ven los bordes de hormigón y en el medio, por supuesto, a veces crece el pasto en medio del ripio, por supuesto. Y este es otro aporte del escultor Guzmán. Aquí vemos el portal del oeste. Aquí vemos distintas imágenes de las especies existentes y de las sendas. También de manera tan eficiente preserva la humedad que lógicamente el césped empieza a crecer. Pero como uno tiene ripio abajo, no produce charcos y no produce excavación. ¿Para qué preservar la vegetación existente? Porque uno preserva las aves y sus hábitats. Estos son los nidos de las aves de la plaza, que estaban mucho antes que nosotros. Entonces, preservando la morfología del suelo, preservando las especies de arbores existentes, se preserva la biota, o sea, la flora y la fauna del lugar. Y estos son aportes espontáneos. El carrito de comida de los cronopios, el carrito de comida del brujito. Y ustedes ven que la gente se va apropiando y hace un uso nocturno que en principio no estaba previsto, pero que el ingenio y la iniciativa popular le van dando cada vez más valor. Y finalmente veremos una serie del tiempo, cómo se va constituyendo la plaza y cómo va cambiando la densidad. Esta es la primera foto satelital del 2003. El proyecto fue del año 2000. Y aquí ven que solo en el 2003 se había construido parte de la caminería. Y así vamos avanzando. Parte de las caminerías eran de ripio y parte eran de ladrillo molido de color rojo, como ustedes pueden identificar. Rápidamente vamos avanzando y se va arbolando. Y acá empieza a construirse el edificio de los discapacitados. Entonces cambiarán los materiales del piso en algunas circulaciones para permitir el uso inclusivo de los niños de apifadín. Y así llegamos a la actualidad. Y esta es la última foto con lo que cerramos la presentación. Voy a dejar de compartir y quedo a disposición por si eventualmente alguno quisiera hacer alguna pregunta. Ricardo, bellísimo ejemplo de hacer arquitectura con lo que existe. Te agradezco la generosidad del comentario. Con lo que es gratis, como digo yo. Bellísimo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Hermosa tu discapación. Muchísimas gracias a vos. Yo sé que hay una plena coincidencia. No es una pena que no hayan estado en la primera conferencia de Omar Felipe Giraldo. Esto es como una continuidad, es como mostrar cómo hacer arquitectura con los elementos preexistentes, tal cual lo plantea Omar, el doctor Omar Felipe, ¿no? Y cuando él habla del sentido de adicar, que es muy diferente, se me ha quedado muy impactado en la conferencia del doctor Giraldo. Recomiendo que la escuchen, entre el sentido de adicar, de construir hábitat y el sentido de ocupar, que generalmente sucede con nuestras ciudades, ¿no? Y de cómo para ocupar necesariamente se hace la raza con todas las preexistencias, ¿cierto? Y no se construye hábitat, ¿no? No se construye un lugar ocupado. Así que, bueno, muy clara tu explicación, muy linda. Y aclaro que en estos momentos es el tiempo más bonito de la plaza, ¿no? Porque hay un aporte particular por la exploración de las breas, donde la plaza se viste de amarillo, ¿no? Y genera un impacto visual extraordinario. Y creo que ese también marca una línea de trabajo para la gente que se ocupa del diseño de los pasos verdes, ¿no? En donde se revaloriza la estética de nuestras plantas nativas, a diferencia de otros diseños en donde se incorporan especies que no son aptas, que tienen alto requerimiento hídrico, que no logran desarrollarse y no generan valor agregado de confort, ¿no? O esto que vos mostrabas, que como la flora nativa es el lugar de las aves, ¿no? Y nos brinda a su vez, ¿cierto? Esta estética natural que tiene el valle. Entonces es un verdadero relicto, ¿no? De la belleza de la flora nativa. Lo que puedan, pasen por allí, vean el esplendor de las hierbas, de las plantas, ¿no? Y pueden ver cómo ese color amarillo de las plantas se prolonga en el paseo del Fumial, que está en el próximo también. Efectivamente, Ricardo. Y la imagen que nosotros tuvimos rescatando esta percepción a la que vos haces referencia fue la de las breas amarillas y el cielo azul. Son los colores que tiene la presentación. Está en amarillo y en azul. Independiente de algunas consideraciones futbolísticas que puedan ser. El color de las plantas nativas no es casual. Ustedes van a ver que hay un predominio, ¿cierto? De los verdes grisáceos y los amarillos intensos, ¿cierto? Y los colores blancos o cremas. Porque son las flores y los colores verdes que están adecuados para soportar la alta insolación que tiene el valle. Con fuertes vientos dominantes, ¿cierto? Y la escasa polviometría. Entonces, ese esplendor del amarillo, ¿cierto? Es propio de la primavera catamarqueña, ¿cierto? En donde con muy poca agua nuestras plantas florecen, ¿no? Y nos brindan este maravilloso paisaje. En este caso, un micropaisaje de una plaza. Exactamente, Ricardo. Y es tan cierto que vos lo que dices que está científicamente demostrado en los siguientes términos. El blanco claramente es el color que más refleja la radiación solar. Sin embargo, es muy sensible al ensuciamiento. A diferencia de este, el amarillo tiene más margen de limpieza y mantiene mejor sus propiedades reflectivas. Entonces, por eso es que las plantas en nuestra latitud se visten de amarillo. Porque son las que mejor gestionan la radiación solar. Para no quemarse. Es una pena que en este ocupar, ¿cierto? Y no habitar, vamos perdiendo la maravillosa biodiversidad que tiene el valle, ¿no? Bien, ahí ha levantado Luis Vargas Castro la mano. Adelante, Luis. Luis, Luis, adelante. Al parecer se le cortó la llama. Bien. Bueno, aprovecho para agradecerle por su exposición. Siempre muy acertado. En la cátedra de Epistemología 2 ya tuvimos la oportunidad de ver su proyecto. Y bueno, tomamos como aprendizaje todo esto de cómo interactuar con el ambiente, ¿no? Con la naturaleza, de las premisas que vamos encontrando, que el lugar nos va diciendo. En su caso, en el proyecto, la topografía, la vegetación. Bueno, y siempre seguir inculcando este paisaje de Catamarca, ¿no? Porque hace mucha referencia a lo que es Catamarca, este proyecto. Muchas gracias. De nada. Luis, estaba... Sí, hola. Estoy con el teléfono dentro de la camioneta con los ruidos. Estoy en la calle. Así que les pido disculpas. ¿Se escuchan? Sí. Muy perfecto. Bueno, Ricardo. Te felicito. Espectacular lo que presentaste. Realmente englobás ahí tantas cosas que intentamos siempre desde Epistemología 1, Epistemología 2 este año, transmitirle a los chicos. Es un conglomerado de ideas, muy betsonianas la que hiciste, donde realmente es espectacular el aporte. Quiero decir, con estas palabras yo, que hay que tomar como mensaje a los chicos de quinto año, sobre todo. Están prestos ya a una tesis. Sirve este trabajo presentado por Ricardo como una verdadera toma de conciencia, humilde y generosa, en la cual ustedes podrán observar que no ha habido prácticamente desacertados indicadores que nos muestren en el ejemplo de la Plaza Guayra Tagua, de tomas de decisiones equívocas, erróneas o grados. Fíjense los gestos de respetar el territorio, de conocerlo, de acceder a conocerlo, de acceder a reconocerlo, las pendientes. Él dijo claramente, ¿por qué dijimos si nuestro episteme era respetar la vegetación, entonces hubiéramos sido incoherentes, hubiéramos generado rellenos, terrazas, transformando la pendiente original que tiene la plaza de oeste a este? Hubieran tapado la vegetación autóctona, ¿entiendes? Entonces, es muy importante advertir también que en los últimos teóricos de epistemología hemos abordado, por ahí pueden ser temas algo complejos para algunos, hemos abordado con más rigurosidad el tema de los sistemas complejos y que los sistemas complejos tienen propiedades emergentes como una de sus características. Pues la plaza que muestra Ricardo, verdaderamente, son propiedades emergentes, el brujito, la escuela y las cosas que se van amalgamando y apropiándose de la plaza con sentido de pertenencia porque la sienten como un escalón o una rampa de fácil acceso. Entonces, es muy importante comprender que si el gesto es contextual, como es la charla de Ricardo, que se trata del contexto y reconocer el contexto, es muy probablemente que nuestra arquitectura tenga mucho éxito. Ese es mi mensaje, revisar el significado de los sistemas complejos que son mi cuadra, mi casa, mi manzana, mi barrio, mi ciudad, todos en diferentes escalas de problematización, pero son sistemas complejos, orgánicos, humanos, ¿sí? Entonces, este es mi saludo para todos y felicitaciones nuevamente, Ricardo, y decirles a todos los chicos que es un gran aporte para revisar la charla de Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adelante, Jaime. Luis y Ricardo, hay una cosa muy bella del proyecto y es que dentro de la palabra que tú utilizaste, la humildad que tiene el proyecto en el verdadero sentido, ¿cierto? Como respuesta y como apropiación. Es un bellísimo objeto arquitectónico sin ser un objeto material. Matérico, como estamos acostumbrados a siempre tratar los arquitectos de hacer un ejercicio con pieles duras, envolventes. Aquí lo que hay es un objeto suspendido en el tiempo y en el espacio absolutamente vivo. Absolutamente vital y vivo, permanente. Así es, Jaime. Esta propuesta minimalista, obviamente, también tiene consideraciones de carácter económico. Este modelo quizás no era nuestro mejor amigo, era nuestro único amigo. Entonces, la realidad, en este caso, era la única verdad. Eso es lo que hay, es lo que había. Así es que muchas gracias por tu comentario. Con gusto. Gracias a ti. Un comentario paralelo a lo que decía Ricardo de la vegetación, saliendo a caminar con mi hijo el otro día, me dice, mirá papá, la plaza esta está limpia. Y es cierto, porque no tiene, por ejemplo, el lapacho tirando las hojas, la vaina, permanentemente. La necesidad de estar detrás de las plantas para generar de esto algo inevitablemente sostenible. Como dijiste muy bien en la diferencia con lo sustentable. Entonces, prácticamente se mantiene sola. Y recorrerla para el chango de 11 años fue algo extraño, porque él me decía, esa planta no la veo en la plaza que está a una cuadra de nuestra casa. Eran los cardones, las plantas con espinas, esbreas, como estaban mencionando. Y eso también abre, abre el juego como encima de la sistemología. En gestos simples, sencillos, con rigurosidad económica para poder hacer arquitectura, quizás surgen los nuevos patrones. Esos nuevos patrones que hablamos siempre para pensar nuestros vacíos, nuestras áreas blandas, nuestros parques en Catamarca. ¿Sí? Es un muy buen ejemplo como patrón a seguir. Gracias. Bien, Ricardo, entonces si no hay más preguntas, ya los dejamos ir a almorzar tranquilos, son las 13 y 5. Perfecto. Y los esperamos a las 16 horas de Argentina, 14 horas de Perú, para escuchar la conferencia, proyectar el territorio desde su geopoética sensible, que estará a cargo del magíster arquitecto Eric Arias Sevillano, de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú. Así que, bueno, los esperamos a las 16 horas. Muchas gracias.